Bienvenidos a la noticia de Honduras HNT. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Se desata el huracán en la costa sur de Nueva York. La defensa de Juan Orlando Hernández está insegura, ya que la fiscalía posee pruebas contundentes y el proceso del juicio está pisándole los talones al patrón de Honduras. Lo único que podemos entender es que se trata, como lo dije antes, de esa venganza, de esa conspiración geopolítica, de sectores oscuros y también de una negociación política sobre la vida de mi esposo. Las palabras de Ana García cuando dice que esto es una venganza. Hay dos palabras que me sonaron ahorita en principio que es una venganza contra el señor Juan Orlando Hernández. Había que preguntarse de quién es esa venganza. Dice si es de narcotraficantes, personas que se vieron afectadas cuando él estuvo en su mandato. Yo no creo en lo particular y si vamos a hablar, vamos a hablar con la verdad, con la particularidad y toda la objetividad posible. Yo no creo que estos narcotraficantes o estos asesinos, como ella les llama, tengan el poder para manejar una administración de justicia de un país como Estados Unidos. No creo que tengan la influencia como para poder decirle a la fiscalía, mira, vamos a actuar de esta forma contra esta persona y lo vamos a hacer de esta forma. Yo creo que hasta ahí definitivamente no son esas palabras de que es una venganza contra Juan Orlando Hernández. El expresidente Juan Orlando Hernández, en torno a sus declaraciones, el expresidente habla de una justicia global para los términos, anexando a los sobornos y regalías por dejar a un lado actos criminales de muchos narcotraficantes y políticos corruptos, que lo que hacían era pagar para poder pasar desapercibidos y lograr sus propósitos en los envíos de las drogas y los cargamentos de sustancias ilícitas. Ningún hondureño lo veo con la capacidad para mover el sistema de la fiscalía de los Estados Unidos. Recordemos que una de las personas que recibió más apoyo para reelegirse fue el expresidente Juan Orlando Hernández, de parte de los Estados Unidos. Nosotros cuestionamos la reelección de Juan Orlando cuando fue avalada por los Estados Unidos. También se refirió a por qué le quitaron la visa a Ana García. Los motivos por cuáles se los quitaron, ahí se los va a decir. Más adelante, el abogado Marlon Duarte, como dijo el abogado Marlon, esos abogados que tiene Juan Orlando no han ganado ni un caso, no le han ganado ni un caso a nadie allá en los Estados Unidos. El 96% que le peguen una cadena perpetua o le caiga una cadena perpetua está como en el banco. Así lo dijo el abogado Marlon Duarte. Conspirar en los envíos de las sustancias ilícitas que mencionan a figuras políticas con vínculos nefastos que lograban enviar toneladas de drogas a los Estados Unidos y obtener el mejor pago ya que ni se sabe quién obtenía dichos cargamentos millonarios en territorio estadounidense. Que a estas alturas o a escasos días en un proceso de esta naturaleza en Estados Unidos la defensa todavía no conozca cuál es la evidencia, cuál es la prueba, aún está siendo clasificada para efectos de llevar a cabo un proceso. Yo todavía tengo mis reservas con respecto a esos aspectos. No creo... Se pretende dar o vender la idea de que tenemos una fiscalía de Estados Unidos, Mañosa, que no quiere dar a conocer las pruebas que tiene. Hasta ahí definitivamente yo me niego a pensar y a creer que a escasos meses todavía de lo que se tenía programado para ahorita para septiembre, el 18 de septiembre, el proceso contra Juan Orlando Hernández, la defensa todavía no tenía acceso a toda esa información. Y lo vamos a hacer de esta forma. Yo creo que hasta ahí definitivamente no... Esas palabras de que es una venganza contra Juan Orlando Hernández, ningún hondureño lo veo en la capacidad y con la condición como para mover el sistema de administración de justicia. Recordemos que antes de que se dieran los hechos, una de las personas que recibió mayor apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos fue el expresidente Juan Orlando Hernández. Incluso hemos cuestionado, muchos analistas han cuestionado, que el proceso de la reelección de él como presidente tuvo mucho que ver el gobierno de Estados Unidos. Y uno como hondureño también hace sus análisis. ¿Cómo es que ahora es precisamente un proceso de conspiración, el proceso contra este señor? Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención también, Raúl y Marlon, es el hecho de que se cuestiona y se habla mucho del proceso o de la prueba en sí de la fiscalía. Sabemos que hay un principio en derecho penal que dice que quien acusa es el que tiene la carga de la prueba. O sea, el que acusa es el que tiene que probar que efectivamente existe el delito. El reconocido detective Ángel Martínez ha sorprendido al denunciar al equipo de defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández, cuyo juicio está programado para el próximo 5 de febrero de 2024. El señor Ángel Martínez informa de su determinación y agradeció al abogado de la defensa, Raymond Colón, por la oportunidad de trabajar en ese juicio del exmandatario. Pero no estamos de acuerdo como se está manejando la defensa, creemos en este hombre, Juan Orlando Hernández, por lo que nuestro espacio en esta lucha por ganar este caso sería una piedra en el zapato. Para ellos es la razón por la que renuncia del caso del siglo. Detective Ángel Martínez renuncia a la defensa de Juan Orlando Hernández. El reconocido detective Ángel Martínez anunció este lunes que renunció al equipo de defensa legal del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien enfrentará un juicio por narcotráfico el próximo 5 de febrero de 2024. Fue a través de un video publicado en sus canales oficiales de redes sociales que el detective Martínez confirmó su renuncia y la de su equipo de investigadores que integraban la defensa del exmandatario, acusado en Estados Unidos. Quiero dar las gracias a la defensa de expresidente Juan Orlando Hernández, a Bement Cologne, que me llevó hasta el juez, Kevin, Castel a la corte del Distrito Sur de Nueva York y me presentó como el investigador del caso, expresó. Asimismo, señaló que el exgobernante hondureño está siendo juzgado en Nueva York de una monstruosa acusación por conspiración para transportar al menos 500.000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos y otros cargos. Además, aseguró que fueron tres años que formó parte de la defensa del expresidente Hernández, cuya extradición y próximo juicio consideró como el caso del siglo. Me retiro con la frente en alto, dando las gracias a la defensa, que cree ganar este caso en el marco legal, finalizó. La renuncia de Ángel Martínez ocurre días después de que reveló que el diputado hondureño, Tomás Zambrano y el excandidato presidencial del Partido Nacional, Nash Rías Fura. Serían testigos en el juicio de Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.